Bueno, muy buenas noches para todos Y en este video lo que vamos a hacer es trabajar la defensa holandesa variante Leningrado Lo que, bueno, obviamente trabajaremos serán los planes típicos Tanto para blancas como para negras Para tener una idea más clara y concisa de cómo manejar este tipo de posiciones Qué tipo de configuraciones se nos pueden llegar a presentar Qué planes temáticos surgen Y bueno, obviamente todo esto con una idea de profundizar sobre esta variante Con las piezas negras Pero para ello tenemos que analizar tanto con blancas como con negras Para tener una mayor comprensión Hemos dicho que la defensa holandesa es muy flexible Ya que se adapta a varios sistemas planteados por las blancas Por ejemplo, la apertura inglesa, la apertura reti y la peón dama Con lo cual, con un solo esquema podemos básicamente oponernos contra Muchas posibilidades de la blanca Con lo cual eso es muy bueno Si no han visto los videos contra la reti y la ingresa que ya están hechos Donde podrán encontrar todas las variantes teóricas fundamentales Les recomiendo que ingresen al canal Y bueno, obviamente vean los videos Y bueno, aquí vamos a comenzar Con esta posición que es una de las posiciones básicas de la variante Leningrado Donde podemos ver que la idea típica aquí de las negras Como ya hemos mencionado varias veces Es la jugada de 5 Esta jugada es temática por las negras Y siempre intentarán realizar esta jugada a toda costa ¿Qué intentará hacer el blanco? Bueno, obviamente tratar de evitar que el negro realice esa jugada con total solvencia Por lo tanto, una de las jugadas típicas del blanco suele ser de 5 en este momento Y aquí ya podemos ver muchos temas estratégicos a tener en cuenta Por ejemplo, si el negro opta por jugar de 5 ahora De todas formas, se va a producir un cambio de peones Que dejaría al peón de completamente débil Lo cual es un tema estratégico para las blancas a tener muy presente La jugada de 5 además es muy versátil Porque la casilla de 4 está disponible para el caballo Y además el alfil de G2 pasa a tener bastante preponderancia en la gran diagonal Se libera y ejerce mucha presión sobre el punto C6 Que es un punto débil de las negras Y que bueno, obviamente aquí es un punto a tener en cuenta para atacar Tener presente es que también en el transcurso de este video Analizaremos planes como por ejemplo las jugadas B4, B5 Jugadas muy típicas en este tipo de posiciones Donde luego de haberse producido el cambio del peón de D Por el peón de C de las negras Se producirá el avance B4, B5 Para obviamente tratar de liberar todas las líneas Y hacer que nuestro alfil de G2 realmente tenga un potencial tremendo Así que bueno, estas son más o menos las posiciones Habíamos dicho que si por ejemplo aquí Las negras juegan en E5 Surge la idea de D por E6 tomar el paso Y alfil por E6 Obviamente esto es un ejemplo hipotético No es obviamente nada teórico Ni a tener presente Pero aquí ya tenemos presente El tema que hemos mencionado Que es la debilidad de la casilla D6 ¿Qué intentarán hacer las blancas en esta posición? Sencillamente atacar esa debilidad Con las piezas pesadas La dama, las dos torres Doblándolas en la columna D Ejerciendo mucha presión sobre ese peón ¿Qué no deberían hacer las negras? Bueno, en primer lugar hacer una defensa pasiva de este peón Con lo cual permitirá que las blancas la aplasten posicionalmente Y eso no es lo que las negras quieren Todo lo contrario Ellos tienen que tratar de ubicar las piezas de la mejor forma Y en algún momento tratar de jugar D5 Que en este caso sería la jugada liberadora Ya no E5 porque no está disponible Pero sí D5 para sacarse de encima ese peón Entonces bueno, veremos planes típicos Como por ejemplo llevar el caballo C7 Para apoyar ese avance D5 Muy temáticos También otra de las ideas cuando se tiene una debilidad en D6 Es tratar de buscar mucho contrajuego por el flanco de rey Jugando por ejemplo F4 Llevando ideas con H5, H4 Para tratar de distraer fuerzas Obviamente porque tenemos una debilidad Y si logramos distraer la atención de las blancas Y al menos hacer que se asuste un poco Ya estamos haciendo que nuestra posición sea un poco mejor Y darnos por ahí tiempo para preparar mucho mejor este avance D5 Así que bueno, esas son las ideas más o menos A tener presentes aquí Y no olvidarse también de una jugada de E4 por ejemplo Que también es una jugada temática Que ya vamos a ver con el avance de este video Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo De cómo las blancas trabajan sobre esta debilidad Para que ustedes vean Lo que no deben cometer Los errores que no deben cometer con negras Bueno y aquí ya tenemos la variante Fiacheto Que es una de las variantes principales Que las blancas plantean contra la defensa holandesa Y aquí bueno, la idea B3 por ejemplo Con la idea de desarrollar el alfil por B2 Una de las ideas más sólidas Luego de por ejemplo alfil B2 D6 Enroque Y dama E8 Lo que quiera hacer el negro desde luego es jugar E5 Las blancas aquí generalmente plantean C4 Y ante la jugada Bueno, caballo A6 aquí Si, tratando de bueno obviamente Preparar bien esa jugada Caballo A6 es una jugada habitual Donde generalmente el caballo Se suele ubicar por esta casilla Porque es la más sólida Jugar caballo A7 generalmente no es cómodo Dado que bueno, aquí el alfil por ejemplo Está controlando la casilla débil de E6 Y generalmente conviene dejar las piezas de esta manera Además jugando el caballo A6 En algún momento podemos pensar Con una ruptura como por ejemplo C5 Si es necesario Entonces ya tenemos muchas ideas a tener en cuenta Por ejemplo aquí Desarrollando de manera normal caballo B2 Y luego D5 surge Bueno, D por E5 Parece que aquí el negro está perdiendo un peón Pero bueno, es totalmente teórico Porque luego de caballo G4 El alfil de B2 está colgando Y entonces no es posible Ganar el peón Se recupera Con total normalidad Pero aquí surge esta jugada Alfil A3 Interesante, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Sencillamente evitar De que el negro haga la jugada D por E5 Que tenga que recapturar con alguna pieza Con lo cual En algún momento Deberá jugar C6 por ejemplo Para tratar de apaciguar un poco La gran presión que este alfil Está generando sobre la gran diagonal Precisamente el punto B7 Entonces bueno, aquí por ejemplo Luego de caballo por Surgen ideas como por ejemplo Caballo por Dama por Dama C2 Desarrollando con total normalidad Y aquí las negras Fíjense que Debieron haber jugado F4 ¿Sí? Con total Agresividad y contrajuego Muy bueno para las negras Pero en su lugar Juegan algo totalmente Un poco más pasivo, ¿verdad? Y se privan de esta jugada F4 Que es muy típica para las negras Y entonces permiten Bueno aquí E3 Y ya no la tienen nunca más Entonces es una jugada que Tienen que tener mucho cuidado Que cuando la tengan presente Aprovechenla Háganla Si no pierden esa oportunidad Porque las oportunidades Generalmente no regresan dos veces A5 en este caso Evitando que bueno Obviamente desalojen el caballo Y torre de A a C1 Además posiblemente Se planeemos una A4 Con negras C6 Si como les decía El alfil quiere salir Por supuesto a la casilla de 6 Por lo tanto tiene que tratar De dejar el peón de B7 defendido Y la colocación C6 Es totalmente temática Y aquí surge ya La posición que me interesaba ¿Sí? Que es la que acabamos de ver Hace unos momentos Porque aquí tenemos ya El peón de D6 débil Y surge la posición Que ya hemos analizado Donde las blancas Lo que intentarán hacer Es doblar sus piezas pesadas Y tratar de atacar Esa debilidad Entonces aquí ¿Qué va a hacer? Torre F D1 Por ejemplo Luego de dama E7 Caballo F3 Alfil E6 Alfil B2 Una jugada muy buena Para cambiar La única pieza buena Que tiene aquí El negro Que es el alfil de G7 O al menos La más poderosa Bueno Luego de alfil por B2 Dama por B2 Y caballo E4 Ahora el caballo N4 Es una pieza molesta Con lo cual aquí Caballo D4 De las blancas Alfil F7 Y caballo E2 Una jugada buenísima Va por esa pieza Que es buena ¿Verdad? Y lo que trata de hacer Es cambiar piezas Y generalmente El cambio de piezas Le conviene al blanco Con lo cual Tengan muy presente esto Llegar a los finales No conviene mucho Entonces aquí Con una comprensión Muy buena El blanco Juega muy bien ¿Verdad? Caballo C3 Y se libera De la pieza O al menos Lo obliga a retroceder Y aquí seguimos Con el plan Que ya sabemos ¿Verdad? Atacar la debilidad De D6 Doblando las piezas En la columna G Y ya estamos Generando presión Luego de torre De E a D8 Viene bueno En primer lugar H3 Tratando de que No nos bloqueen Nuestro flanco de rey ¿Verdad? Con un G4 Por ejemplo Además prevenimos Cualquier caballo G4 Jugadas molestas Bueno y aquí Luego de H3 Las nenas juegan Bueno Alfil G6 Dama A3 Triplicando la fuerza Sobre el peón de D6 Y bueno Luego de la jugada Caballo E8 Aquí las blancas Realmente están muy bien Y ¿Cómo deberían Continuar la posición? Sencillamente De manera muy tranquila Con un alfil F3 Un rey G2 Y Controlando ¿Verdad? Cualquier amenaza Por parte de De las negras ¿Verdad? Que puede ser un G4 En algún momento Y Tratando de Jugar Ellas mismas Un G4 O un E4 Y la verdad Que aquí La posición que tienen Las blancas Es dominante Con lo cual Es un ejemplo De cómo proceder Ante este tipo De posiciones Así que bueno Vamos a seguir Con otro ejemplo Y en este ejemplo Vemos otra De las posiciones Típicas Que puede surgir En una Leningrado Donde las blancas Tienen una gran ventaja ¿Por qué tienen Una gran ventaja Las blancas? Porque las negras No han logrado Jugar E5 ¿Verdad? Y No lo van a poder jugar Porque Las blancas Se lo van a cancelar Y aquí surge La idea típica Tener en cuenta Por parte De las blancas Que es la jugada E4 Una jugada Liberadora Que abre La columna E Y que le va a permitir Al blanco Atacar la debilidad Del peón de E En este caso No vamos a atacar El peón de D Porque realmente No tiene sentido ¿Verdad? Porque el peón Más retrasado En este caso Va a ser el peón De E7 Que es un peón Que no ha podido Moverse a la casilla E5 Que es su casilla habitual Por lo tanto Una idea A tener presente Si quieren jugar Leningrado Es tratar de jugar El avance E5 Como sea posible Porque De lo contrario Se puede llegar A quedar en una posición Muy inferior Como es este el caso Aquí por ejemplo Luego de E4 Ya las blancas Están muy bien Porque ahora Por ejemplo Si peón por Caballo por Alfil F5 Parece que salva Las papas Pero luego De caballo por F6 Intermedia Surge aquí Bueno Alfil por F6 Quitamos la dama Y ya Y ya Las negras Se quedan con la debilidad Dama F7 Por ejemplo Bueno H3 Para expulsar El alfil De F5 Caballo C7 Y bueno Torre E2 Doblándonos En la columna Como ya sabemos Alfil C8 Caballo G5 Por ejemplo Lo que quiere hacer El blanco aquí Es provocar Para que las negras Le cambien Con un alfil por G5 Lo que realmente Sería malo Porque dejaría Muy debilitada La gran diagonal ¿Verdad? O sea La diagonal A1 H8 Con lo cual Por supuesto Aquí las negras No caen ante esto Y juegan Dama G8 Luego de Dama D2 Para defender El peón de D4 Y poder jugar Torre de D A E1 Caballo E6 Por ejemplo Caballo por Alfil por Y torre De D A E1 Y bueno Aquí las blancas Tienen una gran ventaja Alfil C8 Hubiera sido lo mejor Donde las blancas Tenían una posición Buena Y con ventaja clara Pero aquí En lugar de eso Las negras jugaron Alfil D7 Y esta es una posición Donde Con negra Jugaba Malaniuk Uno de los expertos De la Leningrado Jugada contra Un genio De todos los tiempos Anatoly Karpov Con las piezas blancas Donde Karpov Entiende la posición Magistralmente Y juega Torre por E7 Golpe táctico Es un sacrificio Posicional Porque luego De torre por E7 Este golpe táctico Permite aquí Crear una gran Debilidad Sobre el rey Y la diagonal La gran diagonal Que ha quedado Debilitada Por la ausencia Del alfil negro Entonces bueno Las jugadas del negro Son para intentar Salir de este aprieto D5 Buenísima Liberando la diagonal Dama F8 Y bueno Obviamente Tocando la torre Torre E3 Rey G8 Parece que se ha salvado El negro Pero aquí Luego de alfil B2 Torre F5 Y Dama D4 Las negras intentan Cambiar piezas Creyendo De que bueno Eso los va a salvar Pero luego de Torre por Peón por Y Dama por Los ataques Que va a sufrir Ese rey Son realmente letales Luego de rey F7 Tratando de salvarse D6 Buenísima Alfil F5 Y C5 Y bueno Aquí ya como mínimo Compensación Tenemos Además de un ataque Brutal Veo un pasado Protegido Y pareja De alfiles Que terminarán Aplastando el rey Luego de H5 Habitando G4 G4 De todas formas Muy buena Por parte de Carpop Y Aquí por ejemplo Alfil D3 Si Porque Lo que quiera hacer Aquí Lo que quiera hacer Aquí el blanco Era en primer lugar Jugar un alfil F1 Alfil C4 O Como se jugó aquí Que es la jugada Alfil D5 Y Realmente tuvieron que Abandonar Una elección Completamente Genial Si De Anatoly Carpop Jugada en 1988 Esta partida Malanyuk Por supuesto Quizá era una De sus partidas Comienzo Donde estaba evaluando Recién A Leningrado Estaba Tratando de Hacer la parte De su repertorio Supongo Con lo cual Le queda mucho Camino por recorrer Hoy en día Es uno de los Expertos máximos Y por supuesto Que si quieren Aprender la Leningrado Vean partidas De Malanyuk Que van a aprender Muchísimo Se los garantizo Porque bueno Realmente he visto Partidas muy buenas Planteadas por él Con Negras Así que bueno Vamos al siguiente ejemplo Bueno En este caso Vamos a analizar Otra idea típica Que ya hemos mencionado Que es el avance B4 B5 O B4 Sencillamente Amenazando B5 Que suele ser Plantearse Cualquiera de las dos Posibilidades Aquí por ejemplo Bueno Luego de D6 Caballo A C3 Dama E8 D5 D5 Caballo A6 Por ejemplo Luego de Torre B1 Aquí ya tenemos Planteada la idea Del blanco Que es jugar B4 Por eso juega Torre B1 Y obviamente Se aleja de los peligros Que pueden surgir Con cualquier tipo De descubierta Sobre esta diagonal ¿Verdad? Por eso primero Juega Torre B1 Se previene Contra cualquier peligro Luego de C5 D por C6 Esta es una idea Muy típica ¿Verdad? Se suele cambiar Como decía recién Al comienzo De este video El peón D Por el peón D C De las negras Y esto genera Esta posición Donde aquí La diagonal Está bastante En deble ¿Verdad? Y luego de B4 Ya la amenaza Es B5 Directamente Una posición Muy típica A tener presente Aquí las blancas Intentarán crear Supremacía En el flanco De dama Principalmente Luego de Alfil D7 Por ejemplo Aquí A3 B5 También es muy interesante Es otra de las ideas Que suelen realizar las blancas Caballo C7 Por ejemplo Bueno Alfil B2 Torre D8 Dama A4 Como podemos ver Estamos atacando Por el flanco de dama Bastante debilitado C5 Y luego de Dama A5 Buena jugada Forzamos a una jugada Como caballo E6 Caballo D5 Buena también Caballo E4 B5 Y ahora Por ejemplo F4 Por supuesto Aquí lo que quiere el negro Es tratar de crear Contrajuego Pero aquí Como podemos ver La posición De las piezas De las negras No es muy cómoda E3 Jugada muy buena Dado que Luego de F por G3 Esta jugada Extraña Una jugada Parece mala Pero Es buenísima Así la jugada F por G3 Bueno Aquí luego de Alfil por Torre por Y torre F7 Dama por A7 Torre A8 Dama B7 Torre por A3 El caballo D4 Está colgando Y por eso El golpe táctico Caballo por Si es una idea Que se dio En la partida Entre campos Y de la arriba Y bueno Es un ejemplo De como las blancas Devenían proceder Pero bueno Como podemos darnos cuenta Si Las blancas Siempre Trabajaron Sobre el flanco De dama Y crearon Mucha supremacía Con el avance B4 En algunos casos Suele jugar B5 Pero siempre Con esa idea De presionar Y mucho Sobre el flanco De dama Bien Vamos a otro ejemplo Para las blancas Y bueno Aquí No puede faltar Una posición De este estilo Donde Las negras Sufren Por la diagonal A2 G8 Si es una diagonal Que ha quedado Debilitada ¿Por qué ha quedado Debilitada Esta diagonal? Porque bueno Hemos realizado El movimiento F5 Que obviamente Es un movimiento Que generalmente Cuando se realiza Queda muy Debilitado El punto F7 El punto G8 Con lo cual Es muy endeble Y tienen que tener Mucho cuidado Contra posibles Jugadas como Dama B3 Caballo G5 Que pueden llegar A surgir En el futuro Creándonos Complicaciones Esta posición Es un ejemplo De lo que puede Llegar a pasar Por ejemplo C5 Aquí Luego de D por C5 Surge La jugada buena Caballo C5 Si ya Atacando Y abriendo La diagonal Del anfil De G2 Aquí por ejemplo Torre D8 Dama B3 Si Y ya tenemos La plantilla De la situación Que les acabo De mencionar Rey H8 Pero aquí Bueno Ya las francas Están bien Con B por C5 Caballo Por C5 Dama C4 Caballo B7 Y Dama A6 Bueno Caballo D6 Dama Por A7 Muy debilitados Los peones Del flanco De Dama Con lo cual Son presas Fácil Para la Dama Que pasa Recolectando Todo el material Luego De caballo F7 Bueno Tenemos Caballo Por D7 Torre Por D7 Dama A C5 Y ahora Por ejemplo Luego de Torre D6 Defendiendo El peón Es cierto Que bueno Aquí las blancas Están bien ¿Verdad? Pareja De alfiles Torre FD1 Caballo D7 Y Luego de Caballo De Dama A7 Perdón Viene Bueno Caballo F E5 Alfil A1 Jugada Profilar Que contra C4 Dama A8 Dama Por Torre Por Caballo B5 Jugada Muy buena Bueno Aquí luego De Torre Por Torre Por Aprovechando La clavada ¿Verdad? Torre A5 Y ahora Bueno La sencilla Caballo C7 Y la verdad Que las blancas Están bien Partida Que se jugó Entre Van der Sterren Y Onischuk Una ventaja Clara Para las blancas Así que bueno Vamos a pasar Al último ejemplo Para las blancas En esta posición Las blancas Van a hacer Una idea Bastante Novedosa Y que se ha puesto De moda Por parte De las blancas Que es la jugada Caballo C3 Esta jugada Lo que intenta Hacer es crear Supremacín En el flanco De rey Por ejemplo Luego de Alfil G7 Llevar El caballo F4 F4 Es la idea Y donde luego Dan Roque La jugada H4 Creando una amenaza Directa De h5 De manera Rápida Y temprana Aquí Bueno D6 Por ejemplo C3 Para liberar La diagonal De la dama Jugar un dama B3 Ya estamos Causando muchos Problemas En la posición De las negras Es una idea Que bueno Tienen que tener Mucho cuidado Aquí Porque es peligrosa Si las negras No juegan bien Pueden quedar Perdidas De manera Temprana Aquí por ejemplo Dama B3 D5 Cerrando la diagonal Y también La diagonal De la alfil De g2 Por ejemplo H5 Continuando con Ese ataque Luego De g5 H6 Jugada buena Alfil H8 Y caballo D3 G4 Alfil En f4 Caballo De b a d7 Es un ejemplo De como seguir Caballo D2 E6 F3 Si tratando De continuar Abriendo líneas En la posición Y ante un dama D7 Dama b4 Dama f7 Por supuesto Ya sabemos Que las ideas De cambios Le convienen A las blancas Con lo cual Eso no lo quieren Las negras Alfil D6 Apoderándose De las casillas Negras Dado que el alfil De h8 Es realmente Un mero espectador Verdad Está totalmente Pasivo En la casilla H8 En roque largo B6 Jugada mala Si Porque bueno Permite caballo E5 Luego de caballo Por D por Caballo E8 Permite La jugada Dama f4 Y bueno Aquí se vienen Los problemas Las entradas De la dama Son realmente Muy molestas En la posición Estamos amenazando Dama g5 Momentáneamente Ganando la torre De d8 Que está colgando Por eso Las negras Tienen que jugar Alfil a6 Retiren el alfil Las blancas Dama g6 Para cubrir Cualquier entrada De dama Y luego de f por g4 Alfil por e2 Y g por f5 Signo de admiración E por f5 Y alfil h3 Otra jugada De signo de admiración Sacrificando La torre Pero bueno A cambio Obviamente Creando un ataque Demolidor Alfil g4 Como pueden ver Las blancas Se han enlocado Largo Dado que han lanzado Muy temprano Los peones En el flanco de rey Y aquí bueno Luego de caballo F3 Alfil por Alfil por f5 Alfil por e5 Alfil e6 Jaque Se amenaza Dama f8 Jaque mate Y bueno Aquí tienen que Abandonar Las negras Como se dio En la partida Entre Sapchenko Y Malaniuk Malaniuk de nuevo Si ha sufrido Una paliza Así que bueno Yo creo que es uno De los expertos Por alguna razón Dado que ha aprendido Muchísimo En el transcurso Del tiempo De como manejar bien La defensa holandesa Variante le negrado Así que bueno Ahora nos vamos a centrar Desde el punto de vista De las negras Para ver sus planes Típicos Y como deben manejar Las posiciones Y aquí podemos ver Bueno Una posición Típica de las negras Al jugar Que es cuando Han realizado La jugada de 5 Si han cambiado El peón de D Por el peón de E De las negras Y aquí vemos Las ideas Donde bueno Ya hemos mencionado Al comenzar Que las negras Se quedan Con este peón de D Tienen que jugar Desde luego C6 Para evitar complicaciones En la gran diagonal Dado que el alfil De G2 Desde G2 Va a ejercer Muchísima presión Sobre el peón de B7 Con lo cual aquí Es siempre Recomendarle Jugar C6 Recordar siempre Que aquí las negras Quieren jugar D5 Para liberarse Con lo cual Tienen que hacerlo Acomodar sus piezas De la manera más sólida Y tratar de hacerlo Más antes posible Esta jugada Las negras No van a querer Quedarse con esa debilidad Porque si Hacemos una defensa Pasiva de ese peón Recuerden siempre Que eso no es recomendable Dado que pueden ser Aplastados por las blancas Estratégicamente Así que bueno Traten siempre De liberarse Traten de jugar Tener un juego Muy activo Muy dinámico Que sus piezas jueguen No se queden apretados Si tienen que sacrificar Un peón Para darle vida A sus piezas Háganlo Pero siempre Denle mucha actividad Y contrajuego Para ello Siempre tengan presente Ideas como por ejemplo F4 Ideas que son muy interesantes Para crear contrajuego Y distracción Sobre el flanco de rey También vamos a observar Ideas como por ejemplo H5 H4 Tratando de debilitar La posición del flanco De rey de las blancas Con lo cual Tener siempre presente Y bueno Tomar esta posición Como muy particular Verdad La verdad Que no tienen que pensar Que es mala Por el simple hecho De tener una debilidad Sino que bueno Tienen sus pros Y también Sus contras Así que bueno Vamos a pasar Al próximo ejemplo Esta partida Las blancas Hagan todo eso Realmente Nos van a terminar Aplastando Como les mencionaba Hace un ratito Así que Que van a hacer aquí Las negras Sencillamente D5 ¿Por qué? Porque se han preparado Fíjese Que han ubicado Todas sus piezas Para tratar De apoyar Este avance liberador Que es el avance D5 Sacándose de encima El peón Desde luego Que parece que no es muy bueno Porque luego de C por D5 La posición No es tan Confortable Pero aquí surge Caballo B4 Ganando un tiempo Jugada muy buena Donde luego de Dama B1 Caballo de B por Caballo por Y alfil por Realmente la posición Ha desaparecido ¿Verdad? La debilidad La posición está igualada Y también tenemos Un gran control De la casilla D4 Que también En la holandesa Es siempre importante Tener esa casilla Controlada ¿Por qué es importante Tener esa casilla Controlada? Porque bueno Aquí estamos evitando Ideas liberadoras Como por ejemplo La jugada D4 Que ya hemos mencionado Que es completamente Malo para Nosotros Jugando con negra ¿Verdad? No tenemos que Permitir esta jugada Así que bueno Hemos logrado Todos esos objetivos Por lo tanto Nuestra posición Es muy confortable Torre F de 1 Alfil E4 Dama C1 Y bueno Aquí cambiamos Un par de piezas En esta posición El cambio de piezas Es favorable Para las negras Dado que no tenemos Nada de que temer ¿Verdad? No tenemos debilidades Caballo de 5 Y estamos aprovechando Y estamos aprovechando Todas las casillas Bajo nuestro control Aquí por ejemplo Luego de Alfil por G7 Dama por G7 Controlamos Muchísimas casillas Con nuestras piezas Por ejemplo Torre D4 Dama E7 Dama D2 Torre D8 Y aquí No es fácil Esta posición Para las blancas Porque ya hemos logrado Igualar Y tenemos una posición Excelente Y aquí los blancas Se equivoquen Y juegan caballo H4 Se debió jugar B4 Donde luego de B6 Dama B2 C5 B por C5 Y B por C5 Hemos creado Un peón pasado Y va a ser realmente Muy peligroso Por esa razón Las negras tienen Una ligera ventaja En su lugar Jugar un caballo H4 Un error grave Dado que aquí La sencilla C5 Deja atrapada La torre Y ganamos Calidad Y la partida Por esa razón Si jugamos por ejemplo Torre C4 Viene bueno Primero alfil P Y caballo B6 Si estamos tocando La torre Y la dama Juntas A la vez Con lo cual Se gana calidad Bueno Otro ejemplo más Respecto a la jugada D5 liberadora Es por ejemplo aquí Caballo C7 Hansen Lobron 1991 Una partida interesante ¿Verdad? Luego de dama C2 D5 Es un ejemplo clásico ¿Verdad? C por D5 Caballo por Caballo por Caballo por Bueno alfil por Rey por Torre A D1 Caballo F6 Dama C3 Dama E7 Se van a cambiar piezas ¿Verdad? Dama E7 es para cambiar las torres Y la posición es igualada Y por lo tanto aquí Terminaron haciendo tabla Por lo tanto Ha quedado claro Vamos a continuar Vamos a continuar con otro ejemplo Relacionado con lo que hemos dicho recién Podemos ver aquí que D5 No es posible ¿Verdad? Porque no lo hemos preparado Tenemos nuestras piezas Un poco mal ubicadas Por lo tanto aquí Optamos por F4 Una jugada Buenísima Que lo que trata de hacer es debilitar el flanco de Rey de las Blancas Pero además C de la casilla de F5 Para un posible alfil F5 en el futuro Por lo tanto podemos decir que es una jugada que pretende desarrollar piezas y también debilitar el enroque Una jugada con doble propósito Muy buena Torre A de 1 por ejemplo temático Bueno y aquí alfil F5 Si Dama E2 jugamos F por G3 H por G3 Torre de A a D8 Defendiendo la debilidad ¿Y qué es lo bueno que tienen las negras aquí? Bueno en primer lugar dominan la casilla E4 Con lo cual están impidiendo momentáneamente la jugada E4 por parte de las blancas Además tenemos el caballo G4 que es indesalojable Es un caballo molesto Y eso le da un gran contrajuego a las negras Y aquí por ejemplo B4 es una opción mala Por la que optaron las blancas Donde luego de alfil H6 buena Dama E1 Y caballo D7 La idea es llevar el caballo a la casilla E5 E4 por ejemplo Bueno jugamos alfil E6 Dama E2 Caballo de D a E5 Otra jugada buena siguiendo el plan que ya teníamos Cuando llevamos el caballo a E7 Caballo por E5 Caballo por E5 Bueno torre D4 Y Dama F7 Noten como el peón de C4 en este caso sufre La Dama en F7 como vamos a ver Más adelante cuando hablemos de la teoría Así en otro video Es una casilla que suele ser muy importante para la Dama Para presionar precisamente este peón El de C4 Y en este caso es un peón que se gana Luego de F4 Bueno alfil por F por E5 Alfil por E2 Y bueno y ante un torre Por F7 Alfil E3 Y bueno aquí las negras están ganando Como se dio la partida entre Siegel y D la Riva Donde bueno las blancas tuvieron que abandonar Bien Continuemos Con otro ejemplo Siguiendo caminos conocidos Que ya hemos mencionado Cuando no se puede jugar D5 Cuando no se puede jugar F4 Que hay que hacer Bueno optar por la otra idea H5 Jugada típica temática Donde luego de E4 F4 en este caso Es una idea también a tener presente Cuando no juegan E4 F4 Bloquear la posición siempre es beneficioso para las negras Dado que si abrimos la posición en este caso Podemos llegar a quedar un poco inferiores Si no estamos muy bien preparados Por lo tanto F4 es una jugada que también tienen que tener presente Aquí por ejemplo E5 Bueno luego de D por E5 Dama por G6 Aquí con dama F7 Dama por Rey por Y caballo E4 Caballo por Alfil por Y la sencilla jugada caballo G5 La verdad que aquí Las negras Tienen un gran contrajuego A cambio de la pareja de alfiles Tienen una seria iniciativa Con lo cual está completamente compensado Y hay una igualdad absoluta en el tablero Pero bueno es un ejemplo de como ustedes tienen que manejarse Cuando no tienen D5 Cuando no tienen F4 Sencillamente jugar H5 Y en este caso bueno No se pudo H4 Pero en algún momento Si pueden tirar H4 Sería genial Bueno y en este nuevo ejemplo Vamos a ver una idea que es muy novedosa Y que tienen que tener también presente Que no la hemos mencionado Muy rara verdad Pero la verdad que es un espíritu muy combativo Y bueno un jugador que quizás no esté en este estilo agresivo No la realice O no la tenga en mente casi nunca Pero es una idea que de todas formas la tienen que conocer Se trata de la sencilla jugada B5 Una idea muy interesante Que lo que trata de hacer es abrir la columna C Para activar la torre con un torre C8 por ejemplo Aquí luego de C por B5 Que es una idea bastante errónea Vamos a tratar de ver como funciona esto Porque luego de C por B5 Torre FC1 Torre C8 Aquí ya podemos ver la idea de jugar B5 Una activación de la torre por la casilla C8 Y darle un poco más de juego a las piezas Otro juego que no sea jugar B5, F4 Las ideas normales digamos Aquí por ejemplo dama D2 Que parece normal es un error también Pero que bueno nos permite ver las ideas de esto Que es B4 Una jugada molesta Incómoda que logra desestabilizar las piezas del blanco Que se ubiquen en casillas incómodas Y eso realmente es muy beneficioso para nosotros Ante un caballo D1 Caballo E4 Ya ganamos la casilla D4 Lo cual eso es genial Dama E1 Y bueno torre por Torre por Dama A5 Tocando el peón de A2 Caballo D2 Y luego de la jugada D5 La verdad que aquí las negras Han creado una posición de lujo Una partida que se jugó entre Miles Y Ochoa en el 1993 Las negras han jugado D5 Y han debilitado la casilla D5 Marcada en color rojo Pero la verdad que aquí no tienen problemas Porque no tienen forma las blancas de atacar esa debilidad Dado que tienen otros problemas que resolver Y la verdad que no le pueden prestar mucha atención Con lo cual aquí las negras tienen una ventaja Clar Continuando con los ejemplos para las negras Vemos otra posición Que puede llegar a surgir en sus partidas En la cual tiene que ser una idea A tener muy presente La supremacía en el flanco de rey Jugando G5 por ejemplo Creando un contrajuego bastante importante Y llamando la atención De manera de Bastante seria Porque bueno Desde luego no es algo Muy lindo que nos ataquen de esta manera Tirando G5, F5 Es bastante incómodo Aquí por ejemplo luego de E4 F por, caballo por, caballo por y dama por Dama H5 Y con mucho contrajuego para las negras Dama por E7 por ejemplo Sería un error Parece normal Pero bueno Permite alfil G4 Caballo E5 Un sacrificio Por supuesto no es nada loco Porque luego de D por E5 Dama por B7 Termina recuperando de manera muy fácil La pieza en las blancas Dado que el caballo de A6 No tiene escapatoria Pero aquí Luego de alfil F3 Alfil por F8 Sacrificando también a torre Una jugada buenísima Torre por F8 Alfil por Dama por Y torre F1 Porque estábamos amenazando Dama por F2 E por D4 Buena Si no intenta salvar el caballo Sino que lo que hace es crear un peón pasado Peligroso Si Dama por A6 Y D3 Y aquí La partida entre Cooper y Cotronias En 1988 Con idea de alfil D4 Le dio a las negras una ventaja clara Y es un ejemplo también de como crear contrajuego Donde como podemos ver No es muy fácil jugar con blancas Cuando se nos vienen con un ataque de esta manera Si Bastante peligrosa Por esa razón Tener muy presente Porque seguramente a varios jugadores Que sean inexpertos O que bueno No sean muy fuertes En cuanto a rating Nos vamos a poder avasallar Con ataques como estos Así que bueno Vamos a continuar Ya estamos terminando Mil disculpas por hacer el video tan largo Pero bueno Es necesario cubrir Todos los planes típicos Tanto con blancas Como con negras Para que tengan ideas De como jugar Bien la Leningrado Y para terminar Vamos a ver Un avance Que ya hemos mencionado ¿Verdad? Que es típico Cuando nos juegan E4 Casi siempre bloquear con F4 Si es interesante Y de hecho es una buena idea Y aquí vamos a ver a Kramnik Si como nos va a dar Una clase maestra De como manejar Este tipo de posiciones Luego de E por F4 La buena caballo T5 Apoderando hacer La casilla debilitada F4 Y aquí bueno Jugadas como por ejemplo F por E5 No sirven Porque caballo F4 Compensa y compensa muchísimo Dado que vamos a comer Alfil de G2 En algún momento Y la verdad que tenemos Un ataque bastante importante Por lo tanto Aquí los blancas Optaron por F5 Pero de todas formas Viene caballo F4 Y aquí por ejemplo Si caballo F1 Caballo por G2 Rey por G2 G por F5 E por F5 Y alfil por F5 Y bueno Aquí hemos recuperado El peón Que tenemos de menos Y la posición Se ha quedado Ha quedado muy Dehabilitada Para las blancas Vamos a ver Como liquida Esta partida Vladimir Kramnik Dama D7 Amenazando alfil H3 jaque Con lo cual Caballo G1 Para protegerse De esa amenaza Alfil en E6 Tocando la dama Ganando un tiempo Con idea de jugar Alfil D5 Y ante un F3 Sencillamente El golpe Torre por F3 Sencillo Si no tan difícil De ver Porque luego De caballo Por Dama G4 Ya La incursión De la dama Sobre el flanco De Rey Es inevitable Y la verdad Que el ataque Es demoledor Por lo tanto Tuvieron que abandonar Las blancas Partida entre Tataed Y Vladimir Kramnik En 1989 Y bueno Después de Vanalizar Posiciones con blancas Y con negras Hemos visto Lo favorable De la Leningrado Y la desventaja Así que bueno Creo que tienen Mucha información En la cabeza En un segundo video Vamos a hacer Una partida modelo Vamos a ver A Onischuk Jugar la Leningrado En un segundo video Introductorio Porque la verdad Que si lo hago ahora A la partida Se va a hacer Muy extenso Y la verdad Que no quiero Y luego Si ya De la partida Modelo Vamos a pasar A ver Lo que tiene que ver Toda la teoría Para que ustedes La estudien Y la puedan Aprender muy bien Para jugar Ya sea en internet En torneos O donde ustedes Quieran emplearla Así que bueno Espero que les haya gustado El video Y nos estamos viendo En futuros videos